Cuando eres capaz de ver en tus jugadores defectos y errores, pero los comprendes y los conviertes en algo positivo, estás consiguiendo que tus jugadores, al detectar ese optimismo tuyo, se contagien y confíen plenamente en ti. Se dan cuenta de que valoras a las personas a pesar de sus defectos, que confías en que lo van a poder conseguir mejorando lo que está mal y superándolo, claro. Has abierto la puerta a su confianza porque ellos necesitan ver en ti precisamente lo que les estás mostrando, que no pasa nada si se equivocan, que tú seguirás confiando en ellos porque ya cuentas con esos errores. Esa confianza para mí es una de las mejores motivaciones que puedes transmitir a tus jugadores. Hablamos muchas veces del bocadillo psicológico. Bueno, es una forma de comunicarse que motiva enormemente al receptor de la comunicación. Esto ocurrió un día de partido. Estoy en el vestuario, tengo que hablar con mis jugadores y sé que están muy asustados por lo que les voy a decir. Mi inclinación natural es gritar de rabia y de disgusto porque lo están haciendo fatal. Pero mi instinto me dice que ese es el peor camino que puedo seguir. Salgo del vestuario, reflexiono un poco y me relajo. Pienso en positivo. Me doy cuenta de que será mejor buscar comentarios optimistas. Conseguiré mucho más que con un enfado del que quizá luego tenga a lo mejor que arrepentirme. Inicio entonces el bocadillo psicológico. Entro en el vestuario y le sorprendo con una cara de preocupación pero sonriente. Hoy he visto cosas que me han sorprendido. Estoy muy contento de haber estado presente en esos momentos. Los chicos que esperaban algo muy diferente están bastante sorprendidos. Pero continúo como si no pasara nada. Juan ha pedido disculpas al delantero por la patada que nos ha costado el penalti. Bien, porque la verdad es que ninguno ha protestado al árbitro. Hemos de asumir las situaciones cuando son adversas. Esto es lo principal. Por eso estoy muy contento y muy orgulloso de vosotros. Los jugadores están en este momento con los oídos bien abiertos. Porque siempre me gusta recibir algún halago de su entrenador, lógicamente. Y sobre todo si es de forma tan positiva. Están en estos momentos completamente receptivos para lo que queramos corregir. Ahora ha llegado el momento de introducir en el bocadillo las correcciones necesarias. Lo van a aceptar porque ven que el entrenador confía en ellos. Es evidente que ha habido errores. Pero el entrenador no los ve como una desgracia. Sino como una barrera que hay que derribar. Un obstáculo que hay que superar. Nada más. ¿Qué es lo que está sucediendo en la mente de estos jugadores en estos momentos? Están aceptando sus errores porque, lógicamente, es el momento adecuado para indicárselo. Y no hay ni una mínima reacción de rechazo a lo que les dices. Lo aceptan con mucho gusto porque has utilizado el momento adecuado. Pero después de felicitarles por algo que han hecho muy bien. Como están tan receptivos, no solo van a aceptar los errores del equipo. Sino que verás, cuando tú utilices este mismo método, que casi todos son incluso capaces de asumir errores personales. Y los descubrirán al grupo pidiendo incluso disculpas por haber perjudicado al equipo con su actitud o con sus acciones. Esto es maravilloso. Es el mejor trabajo que puedes realizar con un grupo deportivo. Conseguir que sean ellos mismos los que señalen sus errores de forma sincera y transparente y pidan disculpas a sus compañeros. ¿Te imaginas cómo salen al campo unas personas que han hecho este reconocimiento? Salen con unas ganas enormes de demostrar a sus compañeros que saben cuáles eran sus errores y cómo superarlos. Consigues, por lo tanto, un ambiente muy especial en el equipo donde los intereses de cada uno se unen en un todo que le da una fuerza imparable a un equipo de fútbol. Esta unidad en el equipo yo le llamo motivación. Y pasamos a la tercera parte del bocadillo, que consiste en mostrarles que confías en ellos totalmente para conseguir superar aquello que les has indicado que está mal. ¿No es esto una forma de motivar muy positiva? Pues tengo que advertiros que es la mejor forma de sacar adelante los partidos cuando se ponen en contra. La corrección está hecha y ha sido exigente, transparente, eficaz. Pero en lugar de usar los gritos y las escenas dramáticas que podemos escuchar tantas veces en los campos de fútbol, hemos acudido al optimismo y a la confianza, que es la mejor motivación en el deporte y fuera de él.